He estado maquinándolo todo cuidadosamente. Habla, dime. Mire, yo puedo traer acá a Lucecita con el pretexto de que usted quiera hablar con ella. ¿Traerla acá? Bueno, quedamos en que usted tenía valor para cualquier cosa, ¿no? Pero... Mire, yo lo voy a llevar al cuarto que ocupaba antes. Entraré con ella tarde cuando nadie nos vea. Pero es que eso no va a dar resultado. Ella no va a querer venir. ¿Por qué no? No hay motivo para que sospeche. Ella tiene toda la confianza del mundo en mí. No, no quiero que quiera darme la cara. Yo sabré convencerla, señorita. O sea, le diré que se trata de algo del señor González. Ella es una tonta que se las cree todas. Pero... Pero ¿y los criados? Fefa ocupa el cuarto de servicio del fondo. Está cerca. Mire, cuando Fefa se duerme no hay nada que la despierte. Ni un terremoto. Ella no va a escuchar nada de lo que pase. Los demás sirvientes pasan la noche atrás en la cuadra. No van a ver ni a oír. No tengo todo previsto, señorita Angelina. No hay riesgos. Pero... Si no descubran, sería terrible. No tiene por qué descubrirnos. Yo me buscaré una coartada. Mi lucecita estará allí. Sola. Esperando por usted. Solo hay un detalle que pareces haber olvidado, Sergio. ¿Cómo yo voy a llegar hasta su cuarto? ¿Yo no puedo caminar? Usted sí puede caminar, Angelina. Usted no está inválida. ¿Y tú? ¿A qué hora regresó a donde lucecita? Hace un rato. ¿Y por qué no me has buscado para contarme? ¿Cómo? Me se embucha. Se vieron, Fefa. Fue muy emocionante. El señor Miguel se ha ido a recostar porque estaba agotado. La sorpresa que se llevó lucecita cuando vio a su padre. Se puso contentísima. ¿Y se abrazaron? ¿Se besaron? ¿Conversaron mucho? ¡Ay, cuenta, mujer! Sí, claro. Conversaron. ¿Cómo me hubiera gustado estar ahí para verlo? ¿Y a ti? ¿Qué te pasa? A mí nada. Nada. No me quieras vender mango, verde, modesta, que yo te conozco. ¿A ti te pasa algo? No, Fefa. Son ideas tuyas. Lo que pasa es que estoy medio aturdida y... ¿Sabes qué están hablando otra vez? ¿Quieres? Segio y la niña Angelina están en el cuarto de ella y con la puerta cerrada. ¿Qué te parece? ¿Verdad? ¿Verdad? Puyosito, modesta. Él vino hace un rato y en cuanto le dije que la niña Angelina lo estaba buscando, se fue rapidito para allá adentro. ¿Y ya tiene mucho rato? No me digas, Fefa. ¿Modesta? Yo creo que tú ya debes tomar caitas en el asunto. Tú sabes cómo son los muchachos. Sergio se puede meter en un lío. Ay, mujer. No te pongas así. Hablas con Sergio y listo. Es que no es solo lo de Sergio, Fefa. Son tantas cosas. Ay, si supieras de lo que me acabo de enterar. Ay, lo sabía. Ay, cuenta, mujer, que tus oídos se me desesperan. Es que no puedo, Fefa, no puedo. Que no confías en mí. Si fuera algo mío, te lo diría. Pero no puedo, Fefa, de verdad, no puedo. Es que es una cosa tan grande y tan increíble. Conmigo no tiene que fingir, señorita Angelina. Yo sé que no está inválida. ¿Cómo lo sabes? ¿Cómo? Una tarde la vi de pie afuera en el patio. Usted estaba con Mirta. ¿Fuiste tú? Yo, yo hoy paso, si sospeché que... ¿Se lo has dicho a alguien? No. ¿Y por qué te lo callaste? Porque desde entonces... ...tengo esa idea metida en la cabeza. Quiero decirlo, de lucecita. Pensé que usted podría serme útil, ¿sabe? Sobre todo existiendo ese secreto. ¿Quieres utilizarme de instrumento? ¿Chantajearme para que te ayude? No, señorita. Que se descubra lo de su falsa invalidez me interesa muy poco. Al contrario. Mantener el engaño me conviene. Pero, no entiendo. ¿Por qué desconfía, eh? ¿Usted la odia tanto como yo? Lo mío es solo rabia. Despecho. En cambio, usted... No, yo también siento rabia y siento despecho. Porque mi marido me dejó por ella. Yo no quiero que lo tenga ni que disfrute de lo que ella me quitó. No podría soportar saberla feliz con él. Que le naciera... ...ese hijo de los dos. Queremos que volviera a esta casa como... ...como dueña. Yo quiero que muera. Ella tiene que morir. Entonces, ¿para qué más vacilaciones, señorita? Ya le dije cuál es mi plan. Solo falta ponerlo en práctica. ¿Y por qué no lo haces tú? ¿Te sería mucho más fácil? Le dije que no tengo coraje. Me falta valor, lo confieso. Además, si lo hago yo... ...habría peligro de que me descubrieran. Y en esa forma no. Quedaría impune. ¿Cómo lo puedes afirmar? No habrá riesgos ni para usted ni para mí. Yo tendré mi coartada. No sé, estaré lejos. Donde hayan testigos. Y usted... ¿Quién va a sospechar de una inválida? ¿Cuándo será, Sergio? Espero que pronto. Yo le aviso. No, 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 no.